A chico palarse. Según el diccionario del Colmex. Entristecerse, deprimirse o perder el ánimo a causa de alguna aflicción, una pena o un dolor. Si es viernes, todos tomándose unas cervezas bien frías, y yo aquí bien a chico palada. Apantallar. Sorprender, deslumbrar, como cuando se prende una pantalla de televisión y la luz nos deja cegados, pero en un sentido conceptual, el deslumbramiento más que físico es mental. Luis cuando quiere apantallar a las chicas. Apapachar. Dar cariño, consentir, de forma física o emocional. Se dice que viene del náhuatl papazoa que significa ablandar algo con los dedos, como si se ablandara el enojo con cariños. Te puedo apapachar, y morder y rasguñar. Bomberrazo. Cuando hay que resolver con urgencia un asunto imprevisto. Si ya sabes que es viernes, pa' que te quedas, bomberazos. Cantinflear. En honor al personaje de Mario Moreno, cantinflas, según la Real Academia Española. Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente, y sin decir nada con sustancia. Cuando me dicen, explique con sus propias palabras. Saco el cantinflas que hay en mí. Chachara. Es una baratija, objeto de poco valor o que no tiene mayor utilidad. Chacharear es ver, buscar o comerciar chacharas. Hay veces que quiero vender algo en la chachara, pero me acuerdo que quieren todo regalado y se me pasa. Chale. Expresión que denota decepción, similar a, caray, caramba, pero suele expresarse con hueva o zozobra. Cuando madrugas para no llegar tarde, y de todos modos llegas tarde. Yo digo que chale. Chambelán. Un arcaísmo, sin duda, originalmente se define como, según el diccionario del Colmex, miembro del personal de la corte de un rey, que se ocupa de ayudarlo y ejecutar tareas menores. En México se usa popularmente para nombrar a un joven que, en fiestas que se celebran para festejar a una quinceañera, hace con ella pareja para bailar el primer vals, y cada uno de los que forman las parejas de sus damas de honor. Se chambelán, decían, te verás bien guapo, decían. Chido. Dice el diccionario del Colmex que lo chido es bueno, bonito o apreciable. Estamos de acuerdo. A veces quisiera ser Paco el de los limones, pero me acuerdo que soy el chido y se me pasa. Chingar. Dice el diccionario del Colmex que significa, molestar o causar grave daño a una persona, además, chingarse puede ser fracasar o sacrificarse. ¿No te cansas de chingar? Chingón. Mientras que chingar es una palabra negativa, especialmente sustantivada en chingón, chingada, chingón puede ser o el que chinga o un sujeto o objeto bueno, agradable, bien hecho, simpático, increíble, trabajador, inteligente o extremadamente capaz. El divorcio más rápido de la historia, jajajajaja, por chingón. Chipocludo. Un sujeto que es el mejor en lo que hace, el más destacado o chingón. También puede ser un objeto que cumpla con estas cualidades, como estas palabras chipocludas. A veces quisiera ser el más chipocludo del país, pero me acuerdo que soy contador, y se me pasa.